El mar polar del norte está casi sin salida al mar y contiene una capa de hielo permanente que tiene una influencia considerable en el medio ambiente del continente circundante y contribuye sustancialmente a la estabilidad del clima frío de la región. La capa de hielo se mantiene solo porque el océano polar es alimentado por las enormes cantidades de agua dulce por los ríos del continente circundante. Esto le da al mar una salinidad inusualmente baja y, por lo tanto, una fuerte tendencia a congelarse. En invierno, el océano polar es en gran parte estéril. En primavera, sin embargo, la luz solar produce una floración de algas unicelulares cerca de la superficie que proporciona alimento para la vida animal microscópica que forma la base de la cadena alimenticia oceánica. En primavera, los bancos de peces pelágicos se dirigen hacia el norte a través de la barrera de la isla norte para alimentarse del flancton, trayendo con ellos un sinnúmero de aves marinas. La primera especie en llegar es el alca no voladora, nataralces maritimus, una criatura totalmente acuática con alas de remo. En este sentido, se parecen bastante a los pingüinos que tuvieron tanto éxito en los océanos australes en épocas anteriores, excepto durante el invierno. Las alcas no voladoras rara vez llegan a tierra o suben en el hielo, donde están bastante indefensas. Retienen sus huevos hasta que casi están listos para eclosionar y los ponen en las aguas abiertas. Las alcas no voladoras evolucionaron por primera vez en el extremo más septentrional del continente norte y a medida que se establecieron se extendieron tanto al oeste como al este, formando una cadena de subespecies en un anillo alrededor del océano polar. A lo largo de la mayor parte del anillo, cada subespecie puede reproducirse con la especie vecina. Pero donde los extremos de la cadena se superponen, las diferencias son tan grandes que no es posible el mestizaje, y estas poblaciones deben ser consideradas como especies separadas. Depredando a las alcas no voladoras y también a los peces, están las Phyterons thalassumus pisiburus, un grupo de mamíferos carnívoros acuáticos relacionados con las ratas depredadoras. Ocupan el mismo nicho ecológico que las focas ocuparon a principios de la edad de los mamíferos, y como ellos han desarrollado cuerpos llenos de grasa y aerodinámicos y extremidades en forma de leta. Entre los detritos orgánicos en áreas menos profundas del lecho oceánico, se encuentran bancos de mariscos. Viviendo de estos mariscos están los Distarterops cinderendens solungulus, con mucho el variante acuático más masivo de las ratas depredadoras. Alcanza una longitud de unos 4 metros y tiene una capa de pelo aislante y enmarañado, formado por un mosaico de placas sólidas, que le da una apariencia de bulto en lugar de una apariencia aerodinámica. Su característica más inusual son sus dientes. Los incisivos superiores forman largos y puntiagudos colmillos. El de la izquierda se proyecta hacia adelante, mientras que el de la derecha apunta hacia abajo, y se usa como pico para sacar conchas del mar abajo. Esta asimetría también se encuentra en las extremidades. La aleta delantera izquierda solamente está equipada con una fuerte garra, que utiliza para desalojar particularmente a las conchas obstinadas. Debido a que la línea evolutiva del Distarterops se separó de la rata depredadora, cuando ambos eran todavía comparativamente pequeños como redores, parecería por lo tanto que la doble punta de la rata depredadora en los dientes incisivos, de los cuales los colmillos del Distarterops y también los del diente de sable han evolucionado, fueron un desarrollo comparativamente temprano. En contraste con el vasto continente sur que sustenta la vida solo alrededor de los bordes, el océano circundante está lleno de vida. Entre sus habitantes más notables está el vórtice, Valenornis vivipera, el animal más grande encontrado en cualquier parte del mundo. Parecido a muchas criaturas marinas del pasado, tiene un cuerpo largo, sin cuello, una poderosa cola en forma de paleta y aletas estabilizadoras largas. Una disposición ideal para un movimiento eficiente a través de las aguas. Pueden verse formas similares en los grandes artródiros de la edad de los peces, en los pliosaurios de la edad de los reptiles y en las ballenas de la primera mitad de la era de los mamíferos. Las últimas criaturas en ocupar este nicho ecológico antes del vórtice. De hecho, el vórtice desciende de los pingüinos, que aunque eran pájaros, hacía tiempo que habían perdido la capacidad de volar y estaban totalmente adaptados a una vida acuática, excepto por una cosa. Siempre tenían que venir a la orilla para poner sus huevos. Esto permaneció así hasta que, poco después de la extinción de las ballenas, una especie de pingüino desarrolló la capacidad de retener su único huevo internamente hasta que estuvo listo para salir del cascarón y dio a luz a crías vivas en el mar abierto. Liberado de la necesidad de desembarcar, esta especie se convirtió en completamente marina y finalmente dio lugar a una orden completamente nuevo de aves marinas, los pelagornidos, de los cuales el porpin, este navis pisíbora, es el ejemplo sobreviviente más común. Los pelagornis son únicos en el mundo acuático en que, al igual que sus antepasados, ambos son de sangre caliente y ponedores de huevos, aunque sus huevos se retienen dentro del cuerpo hasta el momento de la eclosión. En este aspecto se semejan a los mamíferos y algunos reptiles. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que los pelagornis no poseen glándulas mamarias con las que alimentar a sus crías, al igual que los mamíferos, y son de sangre caliente a diferencia de los reptiles. El porpin, como la mayoría de los de su clase, es un comedor de pescado. Su característica distintiva es que tiene un pico largo y dentado que le permite capturar peces más grandes. Tan exitoso ha sido que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante los últimos 40 millones de años. Aunque un comedor de plankton y mucho más grande, el vórtice también es un miembro de la orden pelagornis. Su pico se ha convertido en un gran tamiz de plankton, que consiste en una malla muy fina de placas de hueso en lugar de cabello fusionado, como en el caso de las barbas de las ballenas. Alrededor de las islas volcánicas del océano austral se encuentran los skern, una especie de aves marinas no voladoras que han desarrollado una peculiaridad de comportamiento única en respuesta al problema de incubar los huevos en este ambiente hostil. Como además de ser un momento peligroso para los embriones, las aves progenitoras también corren el riesgo de la exposición. El skern ha resuelto el problema poniendo sus huevos en cálidas arenas volcánicas de las islas y abandonándolos inmediatamente después. Es capaz de retrasar el tiempo de puesta hasta que la temperatura de la arena sea exactamente la correcta. Cuando un volcán muestra signos de actividad, se convierten inmediatamente en el escenario de una actividad frenética. Las aves trepan a tierra y con la ayuda de sus picos sensibles a la temperatura, sondea la arena en busca de áreas con las condiciones adecuadas para la incubación. Después de poner sus huevos de 10 a 20 centímetros de profundidad y cubriéndolos con arena, los skern vuelven al mar sin ver más sus huevos ni a sus crías. Antes de irme, quiero informarles que el canal ya llegó a los mil suscriptores, lo cual es mucho para mí. Y para el alcance que pensé que tendría este pequeño canal. Todos gracias a ustedes por apoyar este pequeño proyecto que nació como extensión del cómic que se estaba publicando en Webtoon y estábamos haciendo hasta hace unos meses, años, no estoy muy seguro. Pero pues muchas gracias a todos. Nos veremos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal? Espero que el video les haya gustado. Si es así, ayúdame dando like y suscribiéndote al canal. No olvides revisar el otro canal, así como seguirme en redes sociales donde se publica arte original, así como apoyar el proyecto en Webtoon. Muchas gracias. 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 Gracias.